hola soy ricky de suspensiones tnt a ver llevo en el mundo de los roa de la mozo desde los finales de los 70 desde que era un niño de esto hace mucho ya nada es nuestra vida es mi vida es mi pasión y por eso estoy en este mundo bueno empecé a hacer cositas con a nivel mecánico y suspensiones desde los años 80 aunque en esa época las suspensiones bueno eran lo que eran después han ido digamos evolucionando y bueno al final aterrizé en un mundial y conocí a varios profesionales digamos de las suspensiones y bueno estudiando haciendo más experiencia con pilotos test y esto pues ya estamos donde estamos de la suspensión digamos cada año cada modelo y cada marca cambian siempre entonces pues es importantísimo saber las la evolución que tienen a veces a mejor y a veces a peor evidentemente escuchar sobre todo a lo que es el usuario piloto cliente esto nosotros estamos especializados en el sector offroad sobre todo es el 80% de nuestro trabajo y lógicamente no existe una suspensión que va bien a todo el mundo y un setup para un profesional no puede ser nunca igual que un que un señor que va a pasearse o al circuito el fin de semana o coge la moto una vez al mes es un tema de personalización absoluta más clientes en el enduro que en motocross es evidente pero él también hacemos supermotor quads motos también de carretera esto hay gente que va al circuito le gusta hacer curvas también con la moto y entonces bueno pues hacemos escuchamos al cliente y digamos hacemos el trabajo según él nos pida bueno somos unos preparadores multimarcas entonces pues trabajamos con con show a callaba o links white power vp digamos de ktm uscuarna y bueno para todas las marcas y modelos también marchó aquí sacs ángel perales están en nacional después tenemos jugo barriazo que está el tema del supercross hay varios que están lesionados también y el tema en duro también